Canción del año Ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones La Bachata, Manuel Turizo Esto es pa' que te mortifique más tiquete Bizarrap Music Sessions Número 53 Bizarrap Shakira Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Despecha, Rosalía Haciendo de todo Fue esta panda con este gato, no con ese piro Feliz cumpleaños, Fercho, Pay El mamá decir con los muchachos Prefiere estar sola, hacer el segundo plato Los Cachos, Piso 21, Manuel Turizo Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Titi me preguntó Bad Bunny Papi nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Para hacer que algo bebo Provenza, Karol G No se quiere regresar ¿A qué te voy a esperar? La Fórmula Maluma, Marc Anthony Bizarrap Music Session Número 52 Bizarrap Quevedo Bendecido, el alfa, Farina Si yo fuera tu gato subiera una foto Los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Me porto bonito Bad Bunny Chincho Corleone No se quiere